He pedido el favor al viento que trajeras, también voló Es tangible por las noches y vuelo con él sintiéndote Aunque siempre hablo contigo, nunca sabes que yo estoy aquí Porque me siento en mis sueños y quiero seguir durmiendo así Cómo hacer para llegar a ti Me miras pero no me ves así Con la pasión que busco en ti No quería Fíjense en el cielo y llueve en el mar Me siento como un náufrago No hay lista que me salve si tú no estás Cómo hacer para llegar a ti Cómo hacer para llegar a ti Cómo hacer para llegar a ti Y aquí esperando mi vida Hasta que te decidas Y mi corazón te inspira Voy a esperar que seas mía Y aquí esperando mi vida Ya tengo listo el corazón Y mi corazón te inspira Y aquí tengo un poquitiquitiquitito de lo que soy Y aquí esperando mi vida Es que soy débil si me miras Y mi corazón te inspira Y ya no puedo más sacar una vez esta soledad Y aquí esperando mi vida Están muriendo por ti y no te pida Y mi corazón te inspira Necesito de tu amor Oh, 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 oh Nada No ceuta de tu amor